Puede que hayas visto miles de vídeos de cómo hacer un pan casero 100% con masa madre, pero seguramente no habrás visto ningún proceso en el que sea muy sencillo y la masa no se te esté pegando constantemente en las manos. Así que prepárate para hacer tu primer pan rústico. Y lo primero que vamos a hacer para empezar a hacer este pan es mezclar 500 gramos de harina común o de espelta junto con una porción de agua. En este caso vamos a añadir 320 gramos de agua, pero no de golpe. Si no vamos a añadir la mitad, por ejemplo, empezaremos a remover con la cuchara y cuando veamos que la harina nos va pidiendo más agua, añadiremos el resto. Esto es un truco infalible para que vuestra masa no salga tan pegajosa y el gluten se desarrolle como debería ser correctamente. Cuando veamos que no podemos amasar más con la cuchara, nos limpiamos las manos y amasamos durante unos 5 minutos. En ese momento nos daremos cuenta de que la masa está muy pegajosa. Quítate los restos de masa con la cuchara y no desesperes, ten mucha paciencia. Deja la masa tal y como esté durante 30 minutos reposar. Esto le va a venir súper bien y ahora te lo voy a demostrar. Fíjate después de 30 minutos cómo está de elástica y de poco pegajosa esta masa. Esto es gracias al reposo que siempre recomiendo hacer en caso de que no tengas una máquina para amasar. Después de esos 30 minutos que te había comentado, que le vendrían muy bien, vamos a añadir el agente leudante, que en este caso son 120 gramos de masa madre que habíamos refrescado la noche anterior. También vamos a poner 10 gramos de sal y 15 gramos de agua extra que nos habíamos dejado en reserva para añadirlo justo ahora. Es decir, en total la masa lleva 320 gramos añadido al principio más 15 gramos más añadido junto con la sal. Después de 10 minutos de amasado a mano, la masa puede estar un poco pegajosa, pero bueno, intenta que esté lo más lisa y elástica posible. La vas a tapar con el gorro de ducha y la dejarás reposar durante una hora aproximadamente. A una temperatura ambiente a poder ser de 25 a 27 grados para que fermente correctamente. Transcurrida esa hora, vamos a hidratarnos las manos con un poco de agua del grifo. De hecho, aquí ya me ves que voy a mojarme un poco los dedos para que no se me pegue la masa en los dedos. Y vamos a hacer una tanda de estirados plegados. Esto, si no sabes de qué va el tema, te lo explico. Con las manos húmedas, coges la masa por la mitad, la estiras para arriba y la dejas caer sobre sí misma. Esto irá generando que la masa gane estructura, después del horneado quede con la forma y la tensión que nosotros queremos y se formen los famosos alveolos y que tanta alveolitis está creando en el mundo de la panadería casera. Después de haber hecho unos estirados plegados por unos 4 o 5 lados, vamos a volverla a dejar reposar durante una hora a la misma temperatura ambiente. Recuerda que si estás a una temperatura inferior a 22 grados, el proceso no solamente tendrá que ser de 3 horas, sino que puede que se alargue a las 6 o 7 horas para que haya fermentado antes de llevárnosla a la nevera. Ya has visto que después de esa segunda hora he hecho otra vez los estirados plegados y ahora voy a dejarla reposar por último una tercera hora. Fíjate que la masa ya está más hinchadita y empiezan a aparecer las primeras burbujas de fermentación. Ahora lo que tienes que hacer es poner harina sobre una superficie, volcar la masa, pero antes despégala un poco de las paredes sin desgasificarla y te voy a enseñar cómo es un formado correctamente de la masa. Coges la parte inferior, te la llevas al centro, ahora los laterales con las dos manos haces una especie de plegado como si fuera un libro y te vas a la parte superior para llevártela a la parte del medio de nuestra masa. Vas a hacerle unos cosidos, que esto le da mucha tensión a la masa y es muy agradecido la verdad, para después por último enrollarlo para formar una especie de cilindro en la masa y que ya esté completamente formada. Las variedades son infinitas, tú puedes formar la masa como más te guste y sobre todo como más fácil y más se adapte a tu manera de formar porque esto no hay una manera concreta y exacta, sino que hay muchísimas y depende de cada persona. Ahora simplemente pásala a tu vanetón o a tu cesto de mimbre o un plato incluso con un trapo enharinado o en mi caso un gorro de estos de medicina que nos van fantástico. Le ponemos el gorro de ducha para que no se seque y nos la llevamos a la nevera para que esté entre 12 y 24 horas a una temperatura de nevera de unos 4 grados más o menos, no hace falta ser muy exacto. Pasado ese tiempo, por la mañana ya podemos sacar la masa de la nevera y volcarla directamente sobre un papel de horno con harina en la base y en la parte de arriba para greñarla y llevárnosla al horno. Recuerda que el horno tiene que estar precalentado durante unos 30 minutos al máximo de potencia antes de meter la masa. Ese contraste térmico de llevárnosla de la nevera al horno directamente hará que crezca muchísimo más. Y ahora te lo voy a mostrar en este timelapse donde puedes observar que la masa greña y crece por donde habíamos cortado. Los primeros 20 minutos tendremos que generar vapor con ese vaso de agua que ya has visto que le metemos en la bandeja metálica del fondo del horno. Tiene que estar muy caliente y pasados esos 20 minutos ya podemos quitar la bandeja de agua y hornear 25 minutos más a 250 grados. Ya ves, bueno mejor dicho ya escuchas lo curgiente que está este pan y hasta aquí el vídeo de cómo hacer un pan rústico sin que esté demasiado pegajoso. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!